Con el Jefe de Gabinete estamos trabajando muy estrecho porque en no tener presupuesto la aprobación y la ejecución de las partidas depende de las decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete. Vinimos a comienzo de año con el tema de la emergencia, el primer día de enero fue el primer tema de conversación, la readecuación presupuestaria para cumplir las metas de asistencia a las provincias y a los productores afectados. En este momento inicia la reunión del Consejo Federal de Ministros de Agricultura y el tema puntual que vinimos a plantearle es la actualización del fondo vino que el Jefe de Gabinete nos va a acompañar en instrumentar esa decisión y el proyecto de riego, de financiamiento de riesgo a tasa diferenciada que va a ser la reunión que a continuación seguiremos trabajando para ofrecerle a las provincias atento al cambio climático y a convivir con cambios de clima que cada día producen más impacto y menos producción, el cambio climático afecta en los rendimientos y la producción, hay que prepararse a convivir con esto.